¿Qué hago? ¿Tengo que elegir? Clarita es una chica bien, de buena familia, tiene buen gusto, glamour, clase. Es una chica para toda la vida. Aunque Paula tiene lo suyo. No es de la creme de la creme, pero compensa con otras cosas. No sé, las dos tienen sus ventajas. Y su desventaja. Las dos me quieren casar. No lo van a conseguir. Yo soy un tipo soltero y me tengo que divertir con mis amigos.